Buenos días jóvenes, ¿qué tal? Hoy el lunes vamos a empezar ya a hablar de nuestros contenidos en la asignatura de Historia y lo primero que vamos a ver es este bloque denominado Pasado-Presente de Historia de México 1. Ya saben, yo soy su profesor, el maestro Ricardo Rodríguez Castellanos, y vamos a empezar un poco a hablar sobre estos primeros temas. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy en nuestra clase de Historia? Vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué vamos a empezar a abordar los pueblos indígenas? Bien, vamos a empezar a hablar de los pueblos indígenas porque en esta parte de su curso de Historia vamos a conocer la historia de México antes de la llegada de los españoles, es decir, cuando estaban estos pueblos prehispánicos, estos pueblos indígenas, grandes civilizaciones que existieron en nuestro país antes de que llegaran los españoles. Entonces, para esto tenemos que entender qué es un indígena, actualmente conocer a quiénes son esos descendientes que conviven entre nosotros de estos grandes pueblos y darles el valor que requiere y la importancia que requiere, y no verlos de la manera en la que normalmente los vemos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a abordar desde la definición de qué es un indígena. Nuestro tema son los derechos de los pueblos indígenas. ¿Pero qué es un indígena? Tenemos una definición práctica que dice aquí, es un, en un término que en un sentido amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Esto nos está diciendo que es aquella población que estaba en este territorio antes de la llegada de los españoles, la población originaria, original, es decir, aquella que estaba aquí, la que verdaderamente era dueña de esta tierra, ¿ok? Y también nos dice cuyo establecimiento en el mismo precede a otros pueblos, es decir, fue la primera en llegar, cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para conocerla o tenerla como la oriunda, es decir, la originaria de este lugar. Entonces el concepto de indígena se vincula a aquellos pueblos específicos que han estado en los territorios antes que cualquier otro, es decir, los pueblos que llegaron antes que nosotros, antes que otras civilizaciones, antes de que los españoles llegaran, estos pueblos que originalmente radicaban aquí, a estos son a los que denominamos indígenas, ¿ok? Ya una vez que tenemos esta definición completa de qué es un indígena y que aparece aquí en su diapositiva. Entonces vamos a poder entender a qué nos referimos cuando decimos indígena, ¿ok? Bien. Los derechos de los pueblos indígenas se han visto afectados. Un derecho es algo a lo que nosotros tenemos la oportunidad de acceder, es decir, yo tengo derecho a la educación, yo puedo acceder a la educación, yo tengo derecho a una alimentación sana, es porque tengo derecho a acceder o puedo acceder a una alimentación sana. Cuando hablamos de los pueblos indígenas, en muchas ocasiones estos derechos no se cumplen y no se cumplen por problemas que han enfrentado. El número uno es que han sido desplazados. Cuando llegaron los españoles y empezaron a habitar nuevas personas y se mezclaron los españoles con estos pueblos nativos, a los que no se mezclaron y eran nativos puros o indígenas puros, los desplazaban, los iban haciendo a un lado, los mandaban a otras regiones más escondidas o más alejadas del país. Por eso decimos que fueron desplazados de sus lugares originarios. También, gracias a la Revolución Mexicana, esta agresión, estos ataques constantes a los pueblos indígenas de los que les hablo, como el desplazamiento, incluso tratarlos mal o verlos como algo un poco menos que el resto de las poblaciones, empezó a cambiar. Gracias a la Revolución Mexicana cambió la concepción de los indígenas porque varios líderes revolucionarios pensaron en ellos y los llamaron los originales sueños de la tierra. Entonces esta idea empezó a cambiar. Otro de los puntos importantes con respecto a los derechos de los pueblos indígenas es que en 1948 se crea el Instituto Nacional de los Grupos Indígenas. Este instituto es el encargado de velar por los derechos de todos nuestros pueblos indígenas. Es decir, custodia que se cumplan sus derechos, que estén bien, que estén sanos, que tengan derecho a alimentación, que no haya vejaciones o abusos por parte del gobierno. ¿Qué es una vejación? Una agresión por parte del gobierno. Entonces este instituto cuida que no agredan a estos pueblos indígenas de los que les estoy platicando. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos los derechos de los pueblos indígenas. Aquí ya vamos a hablar un poco más sobre qué derechos tienen y cuándo empezaron a surgir. Ya vimos el antecedente, que a partir del 48 se crea este instituto y empieza a haber una serie de movimientos y empieza a haber una serie de cuestiones. ¿Bien? Entonces tenemos ahora que los derechos de los pueblos indígenas van a empezar a formularse a partir de 1990. Es decir, pasaron muchos años para que nosotros, como mexicanos, empezáramos a tomar en cuenta con sus derechos y en la Constitución a nuestros pueblos indígenas. En 1992 se reforma el artículo cuarto de nuestra Constitución. ¿Sí? Nuestra Constitución es el libro que marca todos los derechos y obligaciones y todos los órdenes de gobierno que tiene nuestro país. Es el libro más importante. Es nuestra Constitución, nuestra acta suprema. Ahí están guardados todos los derechos y contenidos importantes de México. Y su artículo número cuatro, el artículo cuarto constitucional, dice que tenemos un país con una existencia plurietnica y pluricultural. Cuando vamos a plurietnica quiere decir que hay muchas etnias, por eso es pluri, muchas, diversas etnias. No somos solo una etnia, es decir, no solo hay mestizos. También hay totonacas, otomís, urepechas, mayas. Entonces tenemos una diversidad etnica muy grande. Y también somos una nación pluricultural, porque no solo tenemos una cultura, cada uno de nosotros tiene culturas distintas. No se festeja de la misma forma el Día de Muertos en el estado de Veracruz que en el estado de Baja California. No se festeja de la misma forma quizá las tradiciones del Día del Niño Perdido, que es una tradición típica de nuestra cultura aquí en esta región en la que nos encontramos, con quizá algún otro estado en el cual ni siquiera se festeja, se celebre. Entonces tenemos una diversidad cultural. Quiere decir que somos distintos culturalmente y eso enriquece a nuestra nación. Y eso viene plasmado en este artículo número cuatro de la Constitución mexicana. También tenemos otro asunto importante que pasó y vino a funcionar para aumentar esta importancia de los derechos indígenas. Hubo un levantamiento armado. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una especie de guerrilla en la que se levantó un ejército que se nominó Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ZLN, en 1994. Este Ejército de Liberación Nacional Zapatista, es decir, el ZLN, se levantó en 1994 porque había injusticias con los pueblos indígenas de Chiapas. Y entonces empezó a luchar por los derechos de estos pueblos indígenas. Y sobre esto hubo muchas atrocidades por parte del gobierno. El ejército mexicano fue a pelear contra este ejército y hubo muchas muertes, hubo muchas agresiones contra niños, mujeres y ancianos indígenas. Y esto no se puede volver a repetir. Esto tiene que quedar grabado en la nación para que nosotros sepamos que los indígenas tienen derecho. Y cuando los indígenas piden que se respeten sus derechos, no tenemos por qué enojarnos o violentarnos o agredirlos. Entonces es importante que quede claro que los indígenas son parte indispensable de nuestra nación y ellos eran los originales dueños de la tierra. Entonces no tenemos por qué molestarnos porque exijan derechos. Y gracias a todos estos avances que tenemos actualmente, hoy podemos decir que nuestra Constitución reconoce la importancia y la existencia de estos pueblos indígenas. Bien, ahora nos vamos a lo siguiente. En 1995, finalmente, el Congreso establece la Comisión de Concordia y Pacificación. ¿Qué quiere decir esto? El Congreso se da cuenta de que este ejército zapatista ha empezado a llegar a asuntos muy agresivos, ya hay una guerra muy avanzada en Chiapas, hay que detener esta situación de conflicto y crea esta comisión. Y entonces se da cuenta que para que esta guerra o este problema acabe, lo que hay que hacer es reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Por eso, después de una serie de negociaciones, el ZLN junto con el gobierno acuerdan en los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena que se va a reconocer la importancia de nuestros pueblos indígenas y gracias a esto se detiene esta guerrilla de 1994. Y el ZLN va a dejar sus armas gracias a este reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Entonces, todo esto que les menciono es muy importante conocerlo. Número uno, los pueblos indígenas son parte de nuestra nación, son parte de nuestra historia. Número dos, tienen derechos como todos nosotros, no son más ni son menos, son parte de nuestra nación y tienen los mismos derechos que todos nosotros y las mismas obligaciones. Y número tres, tienen una riqueza cultural y tienen formas de ver las cosas distintas a nosotros y debemos respetar la manera en la que ellos visualizan su vida, su organización cultural, su organización política. Entonces, ahora que ya conocemos un poco más de esto, vamos a ir entrando poco a poco en nuestros temas que competen a la historia de estos pueblos, es decir, los ancestros de estos de los que hemos estado platicando. Bien, eso es todo el día de hoy por la clase. Espero que haya quedado claro. Ya saben, si hay alguna duda, me lo hacen saber a través de la plataforma. Yo les dejo sus actividades en la plataforma y si hay duda, ya saben, ahí me dejan un comentario y lo resolvemos. Si no, pueden mandarme un correo electrónico. Ya tienen mi correo electrónico en los grupos de WhatsApp. Ok, espero que estén muy bien. Hasta luego.